Zaidita y ahora Pit son novios Yo tengo una pregunta Yo siempre soy algo directo Yo te dije, es que esas preguntas no se hacen No se compara con mi muñecata Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo Aquí en mi canal, Elenita G Y bueno mi gente bonita, miren con quién estoy aquí Hola, ¿cómo están? Me parece súper que bien Estoy feliz de estar aquí en el canal de Elenita Yo también Vamos a hacer muchas cosas lindas el día de hoy Acompáñenme porque le vamos a hacer un cambio súper bonito Y aparte de eso van a saber muchas cositas Que también vi que tus fans estaban preguntando en Instagram Bienvenida mija Y pues no se diga nada más Comencemos con este bello video Parece novia la Zaidita Ya sabes ¿Me caso o no me caso? Que se case, que se case Con un hombre, con el hombre correcto Que sea bueno Sí Bueno mi gente bonita Aprovechando que ustedes me están viendo Cómo le estoy poniendo a Naco a Zaidita Aquí abajo en la descripción Vamos a estar dejándoles el link De un tutorial de cómo ponerse a Naco correctamente Así que pilas irán a ver ese video también Aquí sí te tengo Aquí, ten, ten Qué flaquita, parece Barbie Acá Qué bonita Y bueno mi gente bonita Como ustedes pudieron apreciar En las escenas anteriores El cambio de Zaidita quedó chulísima Hermosa, bella, preciosa Gracias Helenita La verdad es que me encantó También estoy agradecida con bordados Tatiana Y pues con la bellísima Helenita Que fue la que me vistió Así es Está precioso Lo amé de verdad ¿Quién quiere que lleve a Zaidita a Otava? Lo dejen aquí en sus comentarios Miren nomás Qué hermosa que está Nos vamos a contar acerca de Zaidita Zaidita por favor Nos puedes decir tus nombres completos No sé si puedes también tus apellidos Y si no pues nada Pero tus nombres completos A ver Es un poquito nerviosa todavía No, es que solo Zaidita Sí ya, allá Solo Zaidita Ya, Zaidita Ah, en serio Es que el otro nombre no te gusta Ya me acuerdo ¿Cuántos añitos tienes Zaidita? Tengo 19 Bueno Ah, ya es legal No, no, no No, me vende ya Exacto Helenita, a ver usted Cuénteme Qué tal le pareció acá A mi tierra Gualaquiza Gualaquiza me encantó Lo único malo que podría decir de esto Es que nosotros teníamos que cumplir con un itinerario Razón por la cual no he podido bloguear como a mí me gusta A mi gente bonita No les voy a demostrar totalmente lo hermoso que es Gualaquiza Sí, es verdad También aprovecho para presentarles al Cruz de Medio Ecuador Producción, si me ayudan No nos dimos cuenta y está aquí Estaba sola al baño y escuchando las voces ¿Qué está pasando realmente? Preséntate, presente Yo me lo voy a pasar y ha estado ya Conquistada por una alemita con su destinencia ¿Qué opinas? Sayani, ¿Cuál fue tu impresión? Mírale, mírale Es ahí Vueltita, vueltita ¿Cómo le ves? Está como para darle huele ¿Y eso qué significa? No sé, para decirle que le queda chévere cualquier cosa Así vamos Sayani, una pregunta para Elenita Yo tengo una pregunta Y tal vez Tal vez todos también tengan esa pregunta Aunque yo siempre soy algo directo Porque a veces la gente te pone más años ¿Por qué crees tú? Respondiendo a tu pregunta Sayani Es más como les voy a decir Gran Sayaman Yo creo que también es por Por mi Por cómo me veo físicamente Tal vez Y también porque siempre me pasa Que yo más compagino En conversaciones con personas adultas Y creo que mi mentalidad Es un poquito más Como que no estoy muy acorde Con las personas de mi edad Creo que también es por eso Por cómo yo me expreso Y por cómo me veo físicamente Otra pregunta Aprovechando que estás aquí Ya que te colaste Te colaste para pensar en mí A ver, Zaidita Aquí dicen ¿Irías al páramo de John Valverde? Sí, de hecho sí John me ha invitado ya En varias ocasiones Y voy a estar muy pronto Por los páramos de John Zaidita Aquí pregunta Christian Vivar ¿Quieres casarte conmigo? No lo conozco Pero Pero no sé qué decir tampoco Ahora va una pregunta incómoda A ver Me era incómoda Si es que con estas vamos Yo tengo una Súper incómoda aquí No, no, no No mentira ¿Le gusta a alguien Del grupo de la convivencia Que subimos Acá en Wall? No, estoy así tranquilita ¿Para qué también? Los admiro a todos Los estimo bastante a todos Me caen súper chévere Pero No, todavía Nadie está ahí Ahí vamos Zaidita ¿Cómo sería tu hombre ideal? Mi hombre ideal Tiene que ser De mi misma religión Ella Que sea detallista Amable Que le platine a sus papás Y que crea en Dios Sobre todo Las cosas Que te acerque más a Dios Que me acerque más a Dios Ay, qué bonita Sí ¿Alguna vez has tenido La oportunidad de viajar a la sierra? Sí, sí Sí, he viajado en algunas ocasiones Allá también A los páramos ¿A los páramos? ¿De quién? A los páramos de mi abuelita Porque mi abuelita es del Zigzi ¿De Zigzi? Sí ¿Dónde queda Zigzi? Es como para ir a Cuenca De aquí ¿No te pasaste por ahí También a Sara Gurga? También Tenemos una pregunta Muy interesante Esa pregunta La vamos a decir Casi al final Pilas de ahí ¿Alguna vez te has sentido Con vergüenza De tu cultura O de tu vestimenta? No Nunca Nunca, nunca Desde chica Bueno, sigo siendo chiquita Pero desde que he sido Ni cuando esté grande No No, nunca la verdad Más bien Hubo una temporada Que tal vez por mucho bullying Que sufría por mi situación económica Ahí sí como que se me hacía feíto Pero por ¿Cómo me vestía? Porque yo no tenía para vestirme Lujosamente Pero bueno Me da mucho gusto Que nunca te hayas Abruzado de tus raíces Y de tu cultura Es una cultura muy bonita La ropa Sí, está muy hermosa Sayani ¿Ya? La conversión está tan interesante Que no tengo chingos Es un lindo Siga Por cierto Él también sube Sube videos en YouTube Aquí abajo Aquí abajo en la cajita Les voy a estar dejando su link Iránse a suscribir a su canal Pilas ahí Cruz de medio Ecuador ¿Te gusta el pan? ¿Te gusta el pan? Amo el pan De hecho tengo una frase con el pan El pan me inspira tanto Que siempre digo Si la vida te da un pan Cometelo Ok Y me sé peores ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el caldo de gallina criolla Y el caldo de gallina criolla Que prepara la mamita de Zaidita Es delicioso Gran Sayaman ¿Tienes alguna preguntita? Ahora sí Yo por lo poco que te conozco Lenita Yo quisiera saber Por qué O de dónde nace esa inspiración Para ayudar a las demás personas Porque No todas las personas hacen eso ¿Quieres hacerme llorar? Porque Lenita Es tan buena con las personas Porque a mí nunca nadie me ayuda Ay Dios Yo te dije Es que esas preguntas no se hacen ¿Por qué yo la silencio de las personas? Aguanté, aguanté Aguita Eso solo tiene una Una gran Y única respuesta Porque Por eso suscríbanse al canal de Lenita Y siempre esperen Lo inesperado en los videos de Lenita Zaidita querida La pregunta del millón Zaidita, Zaidita Ahora sí háganle Súmala al rostro de Zaidita Quiero ver su reacción Cuando les haga esta pregunta Que hicieron sus fans en Instagram Zaidita El pit Ahora pit Conocido como ahora pit Ya se te declaró Ahí salimos Zaidita y ahora pit ¿Son novios? Oh no Una, dos Comenten ¿Sí o no? Zaidita Cuéntanos Que qué se sintió Estos tres días De convivencia Junto a Lenita La verdad es que Súper chévere Lenita es una persona Súper linda Así Carismática Tiene bastante paciencia Para todo Y Y gracias por haber aceptado Venir acá A la convivencia Que tuvimos Y espero que te hayas pasado También Súper chévere Sí Porque yo Me encanta también Conocerte Yo ya quiero venir A vivir una semana entera Aquí junto a Zaidita Quiero aprender muchas cosas La verdad Ya le dije que le voy a enseñar A sembrar yuca Así es Y dice que hay una hectárea entera Uy Terrible Ven Zayani Ven acá Ven acá Vente acá ya para ir despidiendo el video Bueno Y recuerden Siempre esperen lo inesperado Aquí en mi canal Aún no se vayan a ir Porque no nos estamos Todavía terminando el video Vamos a salir en este instante Zaidita va a salir De la mano de Zayani Van a grabar Van a grabar Las reacciones De los muchachos Ahí adentro Y sobre todo De Pete Sí Fue súper bonito Vamos ahí Vamos Hagamos Sí Pero bueno Antes de terminar este video Agradezco mucho A Zayani Por tu última pregunta Ya en Pues En ¿Cómo se dice? Sin cámaras? Pues ya me abriré más Te contaré más Y Zaidita Agradecerte a ti Por haberte dado tiempito Sé que has estado Full estos días Pero pay Pay por darte tiempito De estar aquí En mi canal Como invitada Y en algún momento Espero también Tú puedas Estar en mi canal Y pues Esa mi gente bonita De mi parte Feliz y contenta De que siempre me apoyen Zayani No tengo nada No tengo nada que decir Simplemente Suscríbete al canal De Lenita Que yo también Recién Le conocí a ella Y ya estoy a punto De suscribirme Así que Yo le recomiendo Mucho mucho Su canal Porque el contenido Me gusta muchísimo Y así que Si ustedes lo hacen Yo también lo hago Y si yo lo hago Ustedes también lo hacen Nada más Cuídense Zaidita Que gracias De Lenita De nuevamente Por vestirme De tu cultura Y también Por invitarme A tu canal Me encantó Conocerte La verdad Es una persona Súper linda Puedo notar eso En ti Ya así Solo viéndote Y que bueno Que también siempre Pongas a Dios En primer lugar Eso siempre Es bueno De verdad Y eso Gracias Y espero que seamos Grandes amigas Exacto Así es Y al mismo Le voy a llevar Otábalo Algún rato será Y pues Eso mi gente bonita Ya saben De mi parte Bye por todo Bye por siempre Estar ahí Así están 5 o 10 personitas Yo por ustedes Seguiré haciendo contenido Y para los que no me quieren ver Pues también seguiré aquí Y pues no olviden Comer toda su sopita Ya nos veremos En un próximo Video Y Chao Ah no Falta la reacción De los muchachos Vamos ahí ¿Qué tal? Entrega Entrega oficial Presentamos a Zairita Afina ¿Qué tal? Califiquen Almeri Almeri Una vueltita Por favor Por favor La modelo de De la Se quedó súper lindo Cheque Está bonito ¿Cuál fue tu reacción Viendo a Zairita? Está increíblemente hermosa Bonita Que bonita Que bonita Que bonita Siempre se ve bonita Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay que bonita 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 Ay que bonita